Muy muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y pueblo amigos el día de hoy estamos en un vídeo increíble súper 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 hermoso ya que el día de hoy les voy a presentar a los nuevos integrantes del canal así es amigos estamos en temporada de nuevas mascotas y es así como traímos aquí básicamente una nueva raza de gallinas así es yo creo que ya sabemos porque ya lo miraron en la miniatura seguramente pero bueno por aquí están estas hermosuras compramos varias vayan comentando ahí cuántas creen ustedes que compramos por lo general siempre compramos una y pero bueno vamos a ver díganme usted en los comentarios cuántos pollitos tenemos aquí así es son unos hermosos pollitos de una nueva raza y nunca le he tenido así que ustedes ya pueden ir haciendo sus apuestas por ahí poniendo en los comentarios recuerden que traje a estas hermosuras junto a una hermosa pareja de patos patos monitos así es amigos así es amigos por acá ya tenemos ubicados a esas hermosos patitos con la hermosa pata huequita miren por aquí tenemos a rayito haciéndole visita a los patitos miren estos hermosos patos que tenemos nosotros por aquí ay 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 bonita y el día de hoy vamos a hacerle o a buscar un sitio para los pollitos que tenemos en este sitio así es miren por aquí si vamos por aquí por estos huequitos aunque no se ve casi nada miren por ahí cómo se ve vamos a verse larguito miren 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 esta hermosura que hermosuras que belleza se ven preciosos e que belleza que hermosura bueno casi no se ve nada pero vamos a abrirles por aquí van a ver a las gallinas a los pollitos pero no lo van a ver bien lo van a ver bien cuando los pasemos allá a su casa bueno su casa temporal ustedes saben que aquí vamos a tenerla a tenerlos temporalmente ya que pues bueno como aún son muy pequeños pues necesitamos que estén calentitos y no vayan a tener luego problemitas con el frío no abrimos por aquí y vean a estas hermosuras ahora se los muestro bien primero vamos a organizar el sitio y por aquí tenemos la cajita donde vamos a tenerlos creo que un mes no no creo que un mes creo que hasta menos vamos a ver cuánto tiempo aquí lo vamos a tener vamos a organizar todo este sitio aquí tenemos una cinta tenemos unas tijeras por ahí tenemos la comida por ahí tenemos el agua estos bebés que compramos que la verdad son muy buenos aquí tenemos una vitamina que también les voy a decir cómo echársela a los hermosos pollitos pero primero vamos a echarle lo que es su cama porque pues aquí tenemos la caja pero le falta algo le falta la cama para que los pollitos puedan estar calentitos ya que como vieron hay tres así es tres pollitos no sé quién adivinó quién no adivinó y pues esos son los tres hermosos que trajimos a el canal y pues como vieron también es la raza silking o también conocida como raza sedosa de el japón una hermosa raza de gallinas no vamos a llevarnos esto por aquí este es el acerrín que de hecho tengo que comprar más ya solamente me queda un saco y medio sí pero hay que tengo que tener siempre presente el acerrín nos vamos a echar un poquito la verdad no voy a echar mucho para que la servir para que mantengan calentito estas bellezas eche mucho eche demasiado ahí yo creo que haya más que suficiente yo creo que eche mucho es más a echar por aquí vamos a tener a estas bellezas no lo voy a tener aquí en gallinero lo voy a tener en mi casa los primeros días creo que los primeros 15 días que crezcan un poquitito más y ahí lo vamos a tener en mi casa no luego lo trajemos lo traemos para acá y pues ya estarán viendo básicamente cómo vamos a tener a esas hermosuras aquí en el gallinero ya que los tendremos junto a unos pollitos hermosos que pronto van a nacer y unos que tenemos por aquí sueltos vean los estos canzones por aquí los mantengo suelto todo el tiempo ya la verdad de la pasa excelente las gallinas no le pegan ellos no se acercan ni siquiera las gallinas es mantienen excelente sueltos en todo el sitio así que bueno ahí están esos hermosos sebrit sebrit plata que son los dos machos y pues tenemos que buscarle también sus hembritas claro que sí pero más adelante todavía no bueno entonces qué voy a hacer yo aquí lo que voy a hacer yo como hay un pollito que es bastante grande voy a alzar esta parte de aquí esta parte de acá vamos a unirlo de esta manera si unirlo de esta manera y la de ella también con esta cinta que tengo por aquí así que ya estarán viendo todo listo amigos ya tenemos por aquí el sitio donde van a estar los pollitos quedó excelente luego yo lo que voy a hacer es taparlo en esta zona con una malla luego ya verán cómo voy a hacerlo y pues voy a ir poniendo lo que es su comedero y su agua que son las cosas más importantes y también voy a hacer uno que otro hueco para que tengan ventilación en su interior si vamos a poner creo que voy a hacerlo en esta zona de aquí voy a hacerle simplemente un huequito por aquí sí porque de todas formas pues la parte de arriba va a estar cerrada va a estar abierta si va a tener una malla así que va a estar completamente abierta va a estar ventilado completamente simplemente que quiero hacerle unas partes por aquí solamente como por hacerlas y la verdad no es necesario pero vamos a hacerlo por aquí listo hicimos dos huequitos por aquí y dos huecos por acá y pues como les digo pues no es necesario hacerle más ya que esto aquí va a tener una valla o sea que va a estar siempre bien ventilado no bueno hay algo que es importante no de mencionar y es que no es necesario ponerle bombillo o una fuente de calor ya que los pollitos ya pueden generar su propio calor no son tan chiquiticos como para que le tengamos puesta lo que es una fuente de calor no entonces vamos a poner por acá el sitio una cajita la verdad bastante grandecita para ellos tres que van a estar aquí unos días yo creo que una semanita y eso que creo que una semana es demasiado también ya que bueno esta cajita es donde vinieron donde viajaron un viaje bastante largo así vamos a poner lo que es aquí su agüita por acá le tengo puesta lo que es el agüita ya llené este tarrito es un tarro pequeño la verdad tiene es como un poquitico menos de medio litro si un poquitico menos de medio litro por aquí tengo el complejo b12 que es vitamina para los hermosos pollitos por cada medio litro le podemos echar unas 15 gotitas más o menos de el complejo b en este caso como es menos voy a echarle unas 10 gotitas solamente si nos vamos a echar por aquí las gotitas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez listo amigos con esos 10 es suficiente voy a ponerle ahora lo que es su bebedero la parte del bebedero el azul la verdad es muy muy bueno por aquí y ahora voy a hacerle los orificios a la caja en donde voy a poner estos ganchitos que yo le hice a este bebedero no voy a ponerlo en una esquina y pues vamos a ver dónde lo hacemos tenemos por aquí ya lo que es su bebedero con su vitamina está súper bien y pues vamos a ir pasando a estas bellezas uno por uno si son tres hermosuras y pues son los tres silkins si están súper hermoso súper hermoso súper hermoso tengo que decirlo tres veces para que entiendan la felicidad de esto vean uy qué hermosura aquí están estos hermosos con sus deditos ya saben que los silkins tienen un dedito de más vean y carne completamente negra si la carne de los silkins negra es muy curioso no carne negra y su dedito de más es muy muy curioso esto está súper pequeñito yo creo que tiene por ahí que un mes diría yo sí yo creo que un mes y este debe tener por ahí sus dos meses la verdad creería yo no sé muy bien uy vean esta hermosura vean cómo está está súper bien sus deditos vean sus deditos de más y son súper emplumaditos qué hermosura qué hermosura amigos y acá tenemos a el grandulón el grandulón o la grandulón aún no sé si es macho o hembra y pues vamos a cogerlo por aquí tiene todos sus deditos calma calma tiene su dedito de más y está súper bello vean el color muy muy bonito o bonita no sé muy bien qué vaya a ser una de las cosas más hermosa de los silkins es su pluma así es a ver eso parece plumón parece pelo es muy bonito muy muy bonito vean cómo es es sedoso por eso licenciosa el japón sedoso 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 hay que hermosa este ya se le ve porque ya está bastante grande estos de aquí todavía están creciendo sí así que eso vamos a ver qué tal más o menos qué tal van a estar de aquí a unos que a un mes o dos meses vamos a ver qué tal van a estar no hay que hermoso vamos a ponerle ahora lo que es su comida porque falta la comida aquí tienen su agüita pero la comida es muy necesaria por acá le tengo lo que es su iniciación ustedes ya saben que es importante que los pollitos tengan su iniciación aquí la tenemos vamos a traerle un recipiente voy a coger que vamos a ver qué cojo para darle la comida por aquí encontré este tarro vamos a partir lo voy a echarle aquí lo que es su comidita creo que aquí va a quedar súper bien si aquí estaba lo que era un cloro sí un clorito pero bueno ya está perfecto para poder ponerle aquí el comedero a los hermosos silky si la nueva raza del canal es la nueva raza después de tanto tiempo recuerden que una vez nosotros compramos huevos de silky que al final no salió ni uno ni uno solo nació pero bueno aquí ya tenemos directamente los pollitos lo que les prometí yo ese día dije que no volver a comprar nuevos de silky seguramente en un futuro de pronto lo hagamos de nuevo no compremos huevos de silky pero dije que la próxima vez iba a comprar directamente los pollitos ya que era pues más confiable de una vez comprar el pollito que comprar huevos no exacto aquí tenemos ya el comedero creo que ya está súper bien ahora voy a lavarlo y echamos lo que es su comida ya la ve ya lo sé que aquí está lo que es su comedero vamos a echarle su iniciación comida iniciación para pollitos ya saben que esta comida es muy buena para estos hermosos llevar los nutrientes y las vitaminas que estas bellezas necesitan no vamos a echarle ese poquito solamente pongámoslo en esta zona de aquí vamos a ver si si comen o qué vamos en esta zonita ahí sí tenían hambresita ahí me lo enviaron yo fui a recogerlos y directamente apenas llegué le eché un poquito de comida acá para que vayan como fueran comiendo mientras yo le hacía todo este sitio y pues bueno aquí siguen comiendo están excelente ahí están comiendo los tres hermosos silkins excelente 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 que bien bueno que les falta absolutamente nada la fuente de calor como les decía anteriormente pues bueno esto ya están lo suficientemente grandes y pues no necesitan de eso ya que pues ya pueden generar su propio calor pero no quiere decir que vamos a descuidarlos eso quiere decir simplemente que debemos cuidarlo todavía ya que aún están pequeños pero que no es necesario que le pongamos la fuente de calor y listo entonces yo que voy a hacer así como están aquí voy a meterlos a mi casa un sitio donde no haber frío sí porque si los dejo acá pues acá van a pasar frío entonces en mi casa no van a tener frío y de paso pues van a estar aquí metidos en su cajita donde no les va a pasar absolutamente nada y pues afortunadamente los gatos que yo tengo la verdad ignoran completamente ya sea los pajaritos o esta clase de pollitos o sea ellos no cazan esta clase de cosas la verdad está excelente porque pues desde pequeñitos empezaron a ver pollitos y todo eso y nunca le hicieron nada y pues eso me permite tener siempre pollitos o pajaritos en mi casa y no pasa absolutamente nada no bueno ahora ustedes tienen una tarea muy muy grande y es poner nombre a estas bellezas así es los estaré leyendo a todos comenten qué nombre le vamos a poner al hermoso blanquito blanquita no sé si es macho o hembra todavía o qué nombre le vamos a poner a estas hermosuras miniaturas chiquititas que están por aquí están excelentes en muy muy buenas condiciones y pues yo le prometí a ustedes que este año vamos a traer la pareja de la nagasaki que ya se la trajimos y vamos a traer a la pareja de rayo que ya la trajimos también también les dije que vamos a traer la raza silkins aquí la tenemos que nos falta nos falta traerle la pareja a la hermosa y preciosa guinea así es a perla así que bueno eso ya depende de ustedes de qué tanto apoyo le den a estos vídeos porque si le dan mucho apoyo pues yo sigo trayendo más y más animalitos pero si veo que no lo apoyan para nada pues bueno dejo de traer los animales yo no bueno ya quedan en sus manos todo esto bueno amigos ya han pasado dos días así es han pasado dos días súper rápido este vídeo la verdad lo estoy haciendo súper rápido y voy a editarlo ya que voy a subirlo de una vez porque el vídeo pasado de los hermosos patitos moñudos pues amigos tuvo una acogida tremenda llegó a 1500 likes hasta el momento o sea que puede tener muchísimos más likes imagínense eso está increíble no bueno vamos a ver cuántos la llegamos en este vídeo si veo que llegamos a muchísimos la y voy a hacer el esfuerzo máximo para traer nuevos animalitos más a más adelante pero bueno ya todo eso lo dicen ustedes lo escogen ustedes y pues ustedes me dicen qué tal qué hermosura estos el team la verdad son preciosos una raza hermosa ustedes saben que esta raza tiene un dedito de más en cada pata y además la carne es completamente negra una carne muy negra la verdad es muy bonita esta raza y pues al que más se le ve es al hermoso al grande al blanquito porque estos chiquititos casi no se le nota mucho está preciosísimo hermosísimo recién le están creciendo las lunitas de estos bellezas pero el blanquito si la verdad ya tiene bastantes plumitas si ya tiene bastantes plumitas veanlos qué hermosura qué belleza yo creo que pronto seguramente sea un machito es vamos a ver seguramente sea un machito pero está muy precioso vean está esas plumitas ese plumón está muy bonito miren como les digo si ven la carne de estos pollitos estas bellezas es completamente negra miren cómo se ve completamente negra así es la raza muy bonitos es muy hermosos este silky la verdad que se ha ganado ya el cariño de todo el canal está muy precioso amigos espero la verdad les haya gustado muchísimo este vídeo si les gustó mayorán bastante compartiendo el like comentando qué tal te ha parecido todas estas personas comentaron en el vídeo pasado muchas gracias comentaron muchos muchísimo y es por eso que hace rato están parciando comentarios han comentado muchísimos y eso la verdad me pone muy feliz ya saben si comentan en este vídeo van a aparecer en el siguiente videíto muchas gracias a todos por el apoyo y pues bueno amigos solamente ha sido eso hasta la otra qué dócil son muy tranquilos vean muy muy tranquilos qué hermosura